Mónica Mónica está detrás de ella con una expresión desconcertada Yo, yo haré un poco de té ¡SANICO! ¡BOOM! ¿La querés tener enorme? Deja like ¿La querés tener chiquita? No dejes like Pero cuidado con lo que deseas El poder del like no es para tomarlo a la ligera ¡Like! Yo, lo siento Tengo una letra tan terrible ¡HORRIBLE! 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 ¿Qué? No estaba pensando eso en lo absoluto Pero te llevó mucho tiempo leer Y se equivocó mucho Bueno, simplemente no leo cursiva muy a menudo Realmente creo que tu letra es bonita Eso es... Un alivio Además me gustó el poema Aunque es corto, fue muy descriptivo No fue demasiado corto Generalmente escribo poemas más largos No, en lo absoluto Estoy realmente contenta de que te guste Ser honesta Como es la primera vez que compartimos Quería escribir algo un poco más suave Algo fácil de digerir, supongo ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? Random Random máximos Uh-huh En realidad La historia no es sobre un fantasma en absoluto ¿Posta? Creo que me perdí Vale, le doy vuelta Bueno, supongo que solo lo miraste después de todo Pero recuerda que los poetas a menudo expresan sus propios pensamientos, sentimientos y experiencias en su trabajo Usualmente hacen más que contar una historia simple o pintar una imagen En este caso, el tema del poema solo se compara simbólicamente con un fantasma Permaneciendo en su último lugar de confort Incapaz de dejar atrás el pasado Y pronto quedará sin nada Eso es mucho más solemne Poniéndolo de esa manera Ni siquiera había pensado en eso Qué profundo, eso es impresionante Uy, sí Lo que de mierda No es nada realmente Bueno, me hace feliz que pienses eso Solo recuerda que no pasará mucho tiempo antes de que te des cuenta de que estas cosas están bien Sí, tal vez tienes razón Creo que tendré que seguir intentándolo Cuento contigo Ahora vamos con... Mónica me cae bien Ok Aunque la suya también Hola Day ¿Pasando un buen rato? Eh, sí Uf, no sabés Un fantasma el día recién Bien Me alegra oírlo Por cierto Ya que eres nuevo y todo Si alguna vez tienes alguna sugerencia para el club Como nuevas actividades o cosas que podemos hacer mejor Siempre estoy escuchando No temas dar ideas, ¿de acuerdo? De acuerdo, ya tendré en cuenta Por supuesto que temeré dar ideas Estoy mucho mejor yendo con la corriente hasta que esté más instalado De todos modos ¿Quieres compartir tu poema conmigo? Es un poco embarazoso Pero creo que tengo que hacerlo No te preocupes, Day Todos estamos un poco avergonzados hoy, ¿sabes? Pero este tipo de barrera Que todos aprenderemos a superar pronto Sí, es verdad, aposta Mal Mal, boludo Le paso mi poema a Mónica Me gusta este Me hace pensar en algo que le gustaría a Sayori ¿Ah, sí? Tú y Sayori son muy buenos amigos, ¿verdad? No me sorprendería si tuviera ese tipo de cosas en común Ah, bueno Podemos ser buenos amigos Pero Sayori y yo somos totalmente diferentes No Yo no Yo elegí todo y saltamos solamente a Sayori Bueno, ese puede ser el caso Pero tal vez también hay algunas similitudes 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 que no esperarías La forma en la que habla de ti Parece que ustedes dos realmente se preocupan por el bienestar del otro Incluso si lo muestran de diferentes maneras Termina siendo más similar de lo que crees Así que creo que ese es el tipo de ambiente que obtengo al leer tu poema ¿Seguro de que no está exagerando? Podría ser Oh Dios, me parezco a Sayori Pero en cualquier caso la escritura de Sayori tiene una sensación suave Puedo decir que le gusta explorar con emociones como la felicidad y la tristeza ¿Quién sabía que alguien tan feliz disfrutaría las cosas tristes también? Sí, eso es totalmente inesperado Bueno, para cada uno su propio estilo Y tampoco deberías tener miedo de experimentar un poco Estoy seguro de que terminaré probando cosas diferentes Podría tomar un tiempo antes de que me sienta cómodo haciendo esto Está bien, me encantaría verte probar cosas nuevas Esa es la mejor manera de encontrar el tipo de estilo que más te convenga Todas las demás podrían estar un poco predispuestas hacia su propio tipo de estilos Pero siempre te ayudaré a encontrar lo que más te convenga Así que te fuerces a escribir de la manera que todas las demás quieren que escribas No es como si tuvieras que preocuparte por impresionarlas o algo así No, yo De todos modos, ¿quieres leer mi poema ahora? No te preocupes, no soy muy buena Son las que... bueno, en fin Parece bastante segura para alguien que dice no ser muy buena Bueno, es porque tengo que sonar confiada Claro Eso no quiere decir que siempre me siento así, ¿sabes? Ok, bueno Dale, dale, otro más Oye en la pared No podría haber sido yo Miro la dirección en la que sobresale el yeso Un vecino ruidoso Un novio enojado Nunca lo sabré No estaba en casa He hecho un vistazo por una pista No, no puedo ver Redo Ciega como una película dejada fuera del sol Pero es muy tarde Mis retinas Chachamuscadas con una copia permanente de la imagen sin sentido Es solo un pequeño agujero No era demasiado brillante Era demasiado profundo Estirándose para siempre en todo Un agujero de infinitas opciones Me doy cuenta ahora Que no estaba mirando adentro Yo estaba mirando afuera Y en el otro lado Estaba mirando adentro Tan, tan, tan Entonces ¿Qué piensas? Es muy liberal Por así decirlo No he tenido una puta mía Yo tampoco Lo siento No soy realmente la persona adecuada Para pedir retroalimentación Este tampoco entiendo ya Está bien Sí Ese tipo de estilo Se ha vuelto muy popular hoy en día Es decir Muchos poemas han puesto énfasis En el tiempo entre las palabras y las líneas Cuando se realiza en voz alta Puede ser realmente poderoso ¿Cuál fue la inspiración detrás de este? ¿O qué significa toda esta mierda Que me pasaste? Ah, bueno Estoy segura de si sé cómo decirlo Creo que se podría decir Que tuve una especie de epifanía Recientemente Ha estado influyendo un poco en mis poemas ¿Una epifanía? ¿Vos te drogás o qué onda? Sí, algo así Estoy un poco nervioso De hablar sobre cosas tan profundas como esa Porque es algo que conviene con fuerza Tal vez después de que todos sean mejores amigos El uno con el otro De todos modos Aquí está el consejo del día Sobre la escritura de Mónica A veces cuando estás Escribiendo un poema o una historia Tu cerebro se obsesiona demasiado con un punto específico Si tratas de hacerlo perfecto Nunca progresarás Solo Oblíguete a escribir algo en el papel Y bórralo más tarde Otra forma de pensarlo es esta Si mantienes tu pluma en el mismo lugar Por mucho tiempo Obtendrás un gran charco oscuro de tinta Así que solo mueve tu mano Y ve con la corriente Ese es mi consejo para hoy Gracias por escuchar Ahora le enseñaré mi poema A Natsuki La última Si no vas a tomar este club en serio Entonces vete a casa Dale a la concha ¿Qué? ¿Qué? ¿Esperas que crea que en verdad pusiste esfuerzo en esto? ¿Crees que soy estúpida? ¡No soy escritor! Tal vez no sea bueno Pero sí hice un esfuerzo Puta Todos comenzamos con algo, ¿no? Si aún estás orgullosa del primer problema Que escribiste alguna vez Me gustaría leerlo Es doloroso pensarlo, ¿eh? Bien Bueno, lo siento De todos modos Mejorarás Te diría que mejorar Pero Será mejor que lo intentes nuevamente Lo suficientemente justo Bueno, para ambos, supongo De todos modos Creo que tengo que compartir el mismo ahora Conociéndote Probablemente pienses que es estúpido Sí Águilas pueden volar Monos pueden trepar Grillos pueden saltar Caballos pueden competir Pus pueden cazar Chitas pueden correr Águilas pueden volar Gente puede trotar Tratar Pero eso es todo Lo que harán Es muy de primaria Slap bitch Sí Te dije que no te iba a gustar Me gusta ¿Qué? Solo sé honesto Lo soy Sí, sí Uf ¿Por qué estás tan convencida De que no me gustaría? Bueno Porque Todos en la preparatoria Piensan que escribir Tiene que ser Todo sofisticado Y esas cosas Entonces la gente Ni siquiera toma mi escritura en serio Pero No es el objetivo de los poemas Que la gente se exprese Su estilo de escritura No haría que su mensaje Fuera menos válido Sí Exactamente Me gusta cuando es fácil de leer Pero es profundo a la vez Como este poema Ver a todos a tu alrededor Hacer grandes cosas Puede ser realmente desalentador Así que decidí escribir Un poema sobre esto Sí Lo entiendo Muf Banda Pero la otra cosa agradable De la escritura simple Es que pone más peso En el juego de las palabras Como Me preparé Para una rima al final Pero luego fallé A propósito Claro Sí Es verso libre Ayuda a resaltar la sensación En la última línea Entonces lo hiciste Creo que Más de lo que me di cuenta Eso es lo que significa Ser una profesional Me alegra De que hayas aprendido algo No esperaba eso De la más joven de aquí ¿Verdad? Sí Supongo que no ¿No era que eran todos De la misma edad? Pensé que sí Porque se están a punto de grabar Supuestamente Decido alegrarla Con ese último comentario Realmente no me importa Cuántos años tenga Pero si Natsuki Se siente orgullosa Entonces no le quitaré eso Creo que esas son todas Miro alrededor Eso fue un poco más estresante De lo que esperé Es como si todas me juzgaran Por mis mediocres habilidades De escritura Incluso si tratan De ser amables No hay forma De que mis poemas Puedan hacer frente a los suyos Esto es un club de literatura Después de todo Supongo que esto Es en lo que me terminé metiendo Al otro lado de la sala La Sayori y Mónica Están charlando alegremente Mis ojos aterrizan En Yuri y Natsuki Con gautela Intercambian hojas de papel Compartiendo sus respectivos poemas Mientras leen Miro cada una De sus expresiones cambiar Las cejas de Natsuki Se fruncen de frustración Mientras tanto Yuri sonríe Tristemente ¿Qué es este lenguaje? ¿Eh? ¿Eh? Ah, ¿Dijiste algo? Oh, no es nada Natsuki devuelve el poema Al escritorio con una mano Creo que se podría decir Que es elegante Ah, gracias El tuyo es Lindo Lindo Perdiste completamente El simbolismo O algo así Claramente se trata De la sensación De rendirse ¿Cómo eso puede ser lindo? Eso lo sé Ah, perdón Eso lo sé Solo me refería Solo me refería Tu lenguaje Supongo Te cambia Te hiciste un quilombo Sí, sí Me hiciste un quilombo recién Solo trataba de decir Algo amable ¿Eh? ¿Quieres decir Que te tienes que esforzar Para encontrar algo amable ¿Qué decir? Gracias Pero eso no salió Nada amable Bueno Tengo un par de sugerencias Si estuviese buscando sugerencias Le hubiera preguntado a alguien Que sí le guste mi poema Y hay personas Que sí lo hicieron Por cierto A Sayori le gustó A Dei también Así que basado en eso Me encantaría darte algunas sugerencias Primero que nada Discúlpame Aprecio tu oferta Pero he gastado mucho tiempo Estableciendo mi estilo de escritura Me espero cambiarlo pronto A menos Por supuesto Que me encuentre Con algo particularmente inspirador Lo cual no he hecho aún Ah Y a Dei también le gustó mi poema ¿Sabes? Incluso me dijo Que lo impresionó De repente Natsuki se para Oh No me di cuenta De que estabas tan interesada En tratar de impresionar A nuestro nuevo miembro Yuri ¿Eh? Eso no es lo que Ah Tú Tú estás Yuri también se para Tal vez está celosa De que Dei aprecie más Mis consejos Que los tuyos ¿Eh? ¿Y cómo sabes Que no prefiere Mis consejos más? ¿Tan presumida eres? Yo no Si fuera presumida Deliberadamente haría Todo lo que tengo Extremadamente lindo ¿Ah? Ah Está todo bien ¿Sabes qué? Yo no fui a la que Sus pechos de pronto le crecieron Cuando Dei empezó a aparecer Natsuki Ah Natsuki Eso es un poco Esto no te involucra No me gusta pelear Chicas De pronto las dos se voltean Como si se acabaran de dar cuenta De que estabas aquí Hola 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 Estoy aquí Dei Ella Ella solo Trata De hacerme ver mal No es cierto Ella empezó Si ella pudiera superar Y aprender a apreciar Que la escritura simple Es más efectiva Entonces esto no hubiese pasado ¿De qué sirve hacer sus poemas Intrincados Sin algún motivo? El significado debería saltar al lector No obligarlo a tener que resolverlo Ayúdeme a explicárselo Dei Espera Hay una razón por la cual Tenemos tantas palabras profundas Y expresivas en nuestro idioma Es la única forma de transmitir Los sentimientos complejos Y el significado De la manera más efectiva Evitarlos No es solo innecesariamente limitante También es un desperdicio ¿Lo entiendes? ¿Verdad Dei? ¿Y bien? ¿Cómo fui arrastrado en este primer lugar? No es como si supieras algo sobre escribir Por halagarlas a todas Sí, por estar ahí con todas Pero con quien esté de acuerdo Probablemente piense mejor de mí Ayúdame Sayori Ayúdame Sayori A ver Esta Bueno Me cae bien como es Pero es medio rara Esta Ayúdame Sayori Natsuki Natsuki me mira Secando las palabras que tenía en mi boca Entonces En cambio Me dirijo a Yuri Yuri Por la expresión de Yuri Está en indefensa Que no me atrevo a decirle nada Sayori ¿Eh? Sí Su pelea está haciendo que Sayori Se siente incómoda ¿Cómo pueden ustedes dos Se ir luchando Cuando saben que Hacen que su amiga se sienta así? Dei Bueno Ese es su problema Esto no es sobre ella Estoy de acuerdo Es injusto que otros Interpongan sus propios sentimientos En nuestro conflicto Sí A menos que Sayori Quiera decirle a Yuri Lo idiota que está haciendo Ella nunca Esta inmadurez Es la que ha estado molestando En primer lugar Disculpa ¿Te estás escuchando? Esta es exactamente la razón Por la cual Exactamente Por la que nadie le gusta a tú ¡Alto! Natsuki Yuri Ustedes son mis amigas Yo solo quiero que todas Se lleven bien Y sean felices Mis amigas son personas maravillosas Y las amo por sus diferencias Los poemas de Natsuki Son increíbles Porque te demuestran Tantos sentimientos Con solo unas pocas palabras Y los poemas de Yuri Son increíbles Porque pintan bellas imágenes En tu cabeza Todas son talentosas Así que ¿Por qué pelean? ¿Por qué? Bueno Además Natsuki es linda Y no hay nada de malo en eso Y los pechos de Yuri Son los mismos de siempre Se los operan Grandes y hermosos Ay Dios santo Sayori Sayori se para triunfante Monika está detrás de ella Con una expresión desconcertada Yo Yo haré un poco de té ¡SANIKO! ¡BOOM! En el flash Hicieron mal Dos fotógrafos Por ser Natsuki se sienta Con una expresión en blanco En su rostro Virando a la nada Entonces Esta es la razón Por la cual Sayori es vicepresidenta Le susurro a Monika Ella siente a cambio Para ser honesta Puedo ser una buen líder Y puedo organizar las cosas Pero no soy muy buena Con las personas Ni siquiera pude Obligarme a interponerme Como presidente Eso es un poco embarazoso Para mí No es como si yo pudiera culparte No puedo decir absolutamente nada Tampoco A Sayori Bueno Tengo que es solo Lo que significa Que Sayori es increíble A su manera ¿No? Podés decir Sí, sí Ella puede ser cabeza hueca Pero a veces Es estrenadamente sospechoso Que ella sepa exactamente Lo que está haciendo Ya veo Cuida bien de ella ¿Vale? Odiaría verla lastimarse Ya somos dos Puedes contar conmigo Eh Monika sonríe dulcemente Haciendo que mi estómago Se nuble Adiós Una persona tan genuina Realmente es un buen presidente Sin importar lo que ella diga Si tan solo pudiera tener La oportunidad de hablar Con ella un poco más Acá hay alguien Que no se decide Estoy dispuesto Bien, te segundo Es tiempo de irnos ¿Cómo se sintieron Compartiendo sus poemas? Fue muy divertido Bueno, yo diría Que valió la pena Estuvo bien Bueno En su mayoría Ey ¿Qué hay de ti? Sí, yo diría lo mismo Me gustaría tener opciones Bueno, bueno Fue una buena razón Para hablar con todas Genial En ese caso ¿Haremos lo mismo mañana? Puta vida Mierda Y tal vez aprendas algo De tus amigas también Así tus poemas Serán mejores Me quedo pensando Aprendí un poco más Sobre el tipo de poemas Que a cada una le gusta Con un poco de suerte Eso significa Que al menos Puedo hacer un mejor trabajo Impresionando a quien Quiero impresionar Asiento Con nueva determinación Ey ¿Listo para caminar a casa? Claro Vamos Sayori me mira Realmente ha pasado tiempo Desde que Sayori y yo Pasamos tanto tiempo juntos Realmente no puedo decir Que no estoy disfrutándolo Es como que te Te la tiran Como en plan Quedate con esta O sea Depende de tu poema Todo depende de tu poema Pero es como Yo quiero esta por ejemplo O sea mentalmente Yo quiero esta Esto Sayori Acerca lo que sucedió antes ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ya sabes Entre Yuri y Natsuki Pasa seguido No, no, no Esa es realmente la primera vez Que la veo pelear así Prometo que ambas Son personas maravillosas Tú no No las odias ¿Verdad? No ¿Cómo las odias? Niña, las conozco Solo quiero tu opinión Nada más Puedo ver que Son tus amigas Y bueno Pene Oh ¿Sabes? Es bueno que Pueda pasar tiempo contigo En el club Pero creo que Verte llevándote bien Con todas Es lo que me hace más feliz Y creo que a todas Realmente les gusta también Sí Eso es Cada día Va a ser más divertido Hay poema Parece que Sayori Todavía no se ha dado cuenta De el tipo de situación En la que estoy Claro Ser amigo de todas Es agradable Pero Se tiene que detener ahí Tendremos que ver Que pasa en el futuro Sayori Le doy una palmadita A Sayori en el hombro Dije eso Más a mi mismo Que a ella Pero es fácil Usar a Sayori Como un monólogo Eterno a veces Vale Sí Hagámoslo Ok Ahora tienes que Concentrarte en Sayori No Yo lo que voy a hacer Es poner Lo que yo pondría Lo que yo diría Ok Tenemos universo Estoy ganando Sí Parece que tiene más en común De lo que pensabas Sí Alcalde a este Aterrador Oscuridad Beso 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 Ahí está Que usted lo beso Sueño Pobre Tristeza Llorar Doqui doqui Asombroso ¿Por qué doqui doqui? Desemplegado Susurro Cascada Destino Inestable Inestable O sea O sea Una inflamación Silbato Nube Puchero Cementerio Trajería Trajería Lleza Suerte Tiempo Lucianaga Perfecto Ansiedad Horror Contaminación Fantasía Felicidad Electricidad Dolor Desastre Ira Ira Huir Miedo Brillante Sin esperanza De esperanza Cama Vivido Mordije La imagen El corazón Cama ¿Por qué Todo salta a ella? Timo Terminación Perdonar Azúcar Emoción Comunidad Cautivo No Comunidad Quería poner Mierda Alhería Esponjoso Quillo Conejito Perezoso Perezoso Ok Sensación Kawaii Vasatito Purrisa No hay Insistencia Esperanza Calma Lluvioso Depresión Depresión Pasar Totian Masacre Lucra Precioso Filosofía Elastimado Elastimado Ok 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 Ya la tengo En la bolsa Si Ok Vamos a dejarlo Por acá Espero que les haya gustado Muchísimo Revienten el botón De like Y Subtitulado Estampas Tres Nostros Abraham Netse Mini Ellos Ense Rebienten el botón De like Y Suscribite De eso De nuevo Activa La campanita Comenta Poder Daime Vamos a ir